¡Alberto! ¡Pero Darío, por Dios! ¿Dónde estás? ¿Estamos en Valencia? ¡No, no! ¡No estamos en Valencia! ¡Estamos en Providencia con Manuel Món! ¡Ya su madre! ¡Hoy día miércoles 12, 13! ¡No, 12! ¡Añanas 13! ¡No me asusté! ¡No, no fui a las reuniones! ¡No fui a las reuniones! ¡Ya! Oye, esto... Yo creo que la gente echaba de menos. Esta grabación que es la grabación donde solo se escucha mi voz pero no se ve mi rostro ¡Es tu mejor momento! ¡Es mi mejor momento! Ya, llegaste a Chile. ¿Cómo está el jetlag? ¡No, impecable! Vuelo perfecto. Todo gracias a la TAM. Hagamos una publicidad gratuita. ¡Bueno el vuelo! Había estado viniendo de Liberia. ¡Páquenme para que me calle! Como el orto. ¡Súper bien y la TAM! ¡Ya, muy bien! ¡Nuestro presidente Viñera! ¡No, ya no! ¡Alberto, ya no! ¡Bueno! ¡Ya no está! ¡Señor Cueto, felicitaciones! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya! ¿Y cómo estamos para el sábado? ¿Salió el libro? ¿Ya está físicamente? Está físicamente. Recién accedió a él el viernes. La imprenta tiene que mandarlo. Así que el viernes lo tengo materialmente. Pero ya está, porque yo vi una foto de Catalonia. Sí. Tenían un par de libritos. Mandaron la foto de los que tenían las existencias. O sea, espérate. Para ser súper claro. El sábado es el primer momento en que seres humanos... Alguien puede tocar a alguien en el mercado. En el espacio no conjetural, sino que sagrado del mercado. En ese momento van a poder tocarlo, gracias al mercado, ese objeto. Ya. Y entonces, el sábado a las diez y media de la mañana... Sí. ...en la sala máster... Universidad de Chile. Una jornada larga duración... Miguel Claro con el Hidrooyay. Perfecto. Y, por lo tanto, entradas limitadas, porque tiene un aforo reducido. Sí. Ya no quedan tantas entradas. Así que... Sí, por eso. Y entonces, el coste de la entrada... Participáis de este... Especie como de seminario, taller, show, espectáculo, todo. Todo junto. Todo junto, respecto a mi ley. Y te lleváis... El libro. Joliado, prácticamente. El primer libro... Autografiado. Autografiado. Con la versión chilena, porque toda América Latina tiene otra versión. Más fifí. Más fifí. Más amarilla. Sí, más amarilla. Más amarilla. Ya. Ya. Pero para Chile le pusimos a todo. Perfecto. Así que... Ya. Incluyendo la portada, que está atómica. Ya. Atómica, gracias a Dani. Ya. Así que... Hay que destacarla. Ya, entonces... Y las entradas son en... O sea, se compran los tickets en seminarioslacosanostro.cl. Sí. La página habitual de La Cosa Nostra. Así es. Ya. Así es. Vaya a estar tú. Vaya a estar varios invitados. Sí. Va a estar Ale Matus. También. Y Quiroga. O sea... Quiroga haciendo el monólogo. Haciendo el prólogo monólogo. Un... Un proctólogo vamos a ser. Las obras de teatro. Sí. Vamos a ser... El proctólogo de mi ley. De los... De los... De los... De los... Dei. Cuál es lo que ustedes decían. Ya hay que explicarles, pues. A ver. Y yo 10 años en... La Pyme. 10 años que hago lo mismo. Ya. Viendo que se tiene de tienda por docenas. En serio. Lo más caro atienden que hay bambú y balcón. Y todos van a ir a deportiva de bambú, y todos van a ir de vestir y balcón. Oye, ya, entonces es el día sábado a las 10 y 10 de la mañana. Con todo ese... Claro, es la Universidad de Chile. Allí nos vamos a ver y de 10 y media vamos a estar hasta la 1 y media. entre una cosa y la otra incluyendo la firma vamos a estar hasta ahí yo te desafío que entremos a cualquier local acá y veamos si la gente sabe que voy a sacar un libro yo creo que nadie va a saber porque nos vamos a tomar algo aquí, ¿no? sí, el primer local que pillemos puede ser este, Tacos Bell no, no, no aquí entra a día mi ley no, no, aquí entra a día imagínate está la silla ahí está la silla entonces entremos a este este es uno sí, fue una onda acá aquí, te acordás cuando aquí sobre el Chino Río ah, fue acá fue acá, efectivamente no te creo ¿qué tal? ya, y ya, mira, vamos a una mesa pero vamos al fondo porque aquí le voy a preguntar a cualquier mesa vamos a la zona de la gente más culta más culta al fondo por ejemplo, a esta mesa aquí es una mesa cualquiera hola oye, ¿ustedes saben que Alberto Mayor va a sacar un libro? pero por supuesto mentira ¿y de qué es el libro? de mi ley y ya lo tenemos encargado tengo dos, tres hoy, pero en cualquier con las enchadas compradas y estamos listos para el día sábado pero que increíble oye, pero la primera mesa la primera mesa así que casualmente entramos mira las cosas que pasan ya, bueno entonces quiere decir que quedan menos tickets claro, quedan menos aquí hay más tickets que se compraron así que imagínense ya no queda nada ya apúrense y no se pierdan vayas a tomar día sábado no te lo puedes perder domina el puro chao pescado